La verdad es que es un italiano con muchísimo talento y no es porque esté aquí, enfrente de mí, yo lo digo de corazón y siempre se lo he dicho, es un chico con muchísimo talento y realmente es un gran, un gran compañero. Bajita. Peñero. ¿Dónde se? ¿Caro? ¿Caro? No, 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 discusi, por favor, ¿puedo pasar? Igual que sí. Sí, 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 sí. I swear that every word you sing, you wrote them for me. Like it was a private show, but I know you never saw me. Oh, when the lights come on and I'm on my own, will you be there, sing it again? Could I be the one you talk about in all your stories? ¿Qué vas a comer, Carol? Un mouse de maracuyá. ¿Un mouse? ¿Qué es un mouse? ¡Mousse! ¡Espera! Hola, Carol. I heard there was someone, but I know he don't deserve you. And if you were mine, I'd never let anyone hurt you. I want to dry those tears, kiss those lips, it's all I've been thinking about. Because the light came on, when I heard that song, and I want you to sing it again. I swear that every word you sang, you wrote them for me. Like it was a private show, but I know you never saw me. When the lights come on and I'm on my own, will you be there, sing it again? ¿Qué pasó con tu amistad con Roger? La verdad es que él hace poco contestó que no nos llevábamos ya así, así que pues él, lo que haya contestado pues ya es muy su rollo. Terminó todo. Voy a shippear con otras personas, no sé, mejor va a ser más sano. La verdad que a mí lo tóxico no me interesa. En el amor siempre hay esperanzas, aunque cortes y como que la otra persona se vaya con el otro, como que siempre queda esa esperanza de volverte a ver. Y nada, de verdad que qué lindo que seas fan de Roger, es una persona súper talentosa y la verdad es que 100% bien ahí de que lo admires tanto porque nada, es gran actor, cantante y todo. Sentiste como esas sensaciones de enamoramiento y todo, uno siempre tiene como la esperanza. Qué buena onda, pues súper bien acertado, la neta súper bien acertado, aprende mucho, mucho, mucho porque es súper talentoso. Así que muchas gracias también por seguirme a mí y por, nada, por seguirme, por estar aquí. Es volver como a lastimarte aún más, ¿no? Pero bueno, ¿para qué no intentarlo?